En el día de la fecha regresó al país desde Ginebra la Delegación de Expertos Legales presidida por la Procuradora del Tesoro, doctora Angelina Abona. Luego de una sesión informativa con el Canciller, se concluyó que los resultados de las tres reuniones de trabajo realizadas entre Argentina e Irán en Ginebra fueron positivos para alcanzar los objetivos planteados entre los dos países el 27 de septiembre en Nueva York. En ese sentido, se estableció que la próxima reunión será llevada a cabo en la última semana de noviembre como máximo, donde ambas delegaciones presentarán proyectos de acuerdos conforme a lo manifestado en las Naciones Unidas. El Gobierno Nacional ratifica que el único compromiso es con las víctimas y el derecho de sus familiares a hallar en la verdad y en justicia la reparación de vida. Argentina reafirma que en dicho objetivo no hay lugar para intereses geopolíticos, ni propios ni ajenos. La reunión va a ser como máximo en la última semana de noviembre, puede ser antes, estamos trabajando ambas cancillerías, estamos trabajando en las propuestas específicas que vamos a realizar, y el lugar seguramente lo determinaremos con el canciller iraní oportunamente y lo daremos a conocer tal cual hicimos en esta oportunidad.